Menea tu chapa Menea tu chapa Si estilo sensual Me gusta la chapa Que suena placata Placata, placata, placata Me gusta la chapa Que suena placata Placata, placata, placata Placata, placata Menea tu chapas y estilo sensual Me gusta la chapas que suena placata Muevelo mami chula con tu meneo Rompe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salio del pantalon Ponte asi ponte ponte posicion Muevelo mami chula con tu meneo Rompe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salio del pantalon Ponte asi ponte asi ponte posicion Menea tu chapas ya chapa Dice Y que lo que llego el tipo Guilo de 9 Sonido Record Studio Cachurreco la compañia Monchito La Para Papi Juan El Lider Production Christian Music Jeffy Bragado Brian Bragado Combo Los 15 Dj Q Faro Ahora soy yo que tengo el control Los Menea Diva Menea Diva Menea Diva Menea Diva Menea Diva Menea Diva Diva Y